Hoy estábamos caminando y de pronto nos dimos cuenta que ese chico estaba pidiendo ayuda Así que le dije a mi tía que fuera a ayudarlo ¿Tú crees que mi tía hizo bien en ayudar a ese chico? Mi amigo emocionado fue porque vio a Grinch Amiga si te diste cuenta que ese chico se emocionó Si amiga es que en la época navideña vio a Grinch Oye amiga es verdad vamos que yo lo quiero conocer también El se acercó muy emocionado a conocer a Grinch pero Grinch le estaba muy malo y le cogió el pie ¿Tú crees que a él no le gusta la navidad? Vengan, vengan Ceci, ¿qué haces ahí? Y ahora están ahí, Dios se escondió Ah Ceci, mira son los Minions ¿Pero por qué se están escondiendo aquí? No sé, porque a lo mejor se asustaron Vamos a llamarlo Ay no, Minions, ven, ven, no te va a pasar nada Ven, ven Ahí vienen, los codos, los codos Sí Ceci, ayúdame por favor, ayúdame, no puedo salir de aquí Ayúdame, no me dejes solo, ven Es que no puedo salir porque atrás mío está el chupacabra Míralo, 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 ayúdame Yona, ¿qué te pasa? Y mira que está atrás tuyo, yo mejor me voy Ay, me libré de la bruja, pero mis amigos No, mis amigos, si los atrapó la bruja, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a pedir ayuda ¿Aló? Sí, mis amigos se quedaron en este bosque No van a poder salir porque la bruja ya los detuvo Yo no sé, yo no voy a regresar a verlos, yo mejor me voy Yona, ¿también? Mi luna se está poniendo por este laberinto Sí, sí, pero si nos metemos por acá No, Yona, porque no sabemos dónde el mundo vaya a salir No ves que todo una cosita chiquita entra por estos muertos Mira, mira, por ahí caminó uno, mira, por ahí, por ahí Sí, viste, ahora vamos No sé, yo, yo tengo mucho miedo Y mira que por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va Con mi tía estábamos corriendo al lugar donde decían que caían los cocos Tía, vio esa palmera que está ahí Dice la leyenda que salen los cocos y les cae la cabeza ¿Tú crees que debemos aprovechar lo que está ocurriendo para irnos a nuestra casa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Bien! Gracias por ver el video.